Esto es lo más destacado ocurrido este miércoles 27 de octubre de 2021. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Con su publicación en La Gaceta, entró en vigencia este miércoles la Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior y Técnico Superior, aprobada el pasado 14 de octubre por la Asamblea Nacional. Entre los beneficios de esta ley está poner fin a los leónicos cobros que hacían hasta ahora algunas universidades privadas solo por emitir un título. El artículo 9 de la ley establece que las universidades, instituciones de educación superior o centros de educación técnica superior podrán establecer un costo para la emisión o reposición del título de grado, el que no podrá exceder de 1.500 córdobas. Asimismo, quedó establecido que todo profesional puede solicitar la reposición de su título y que en caso de extinción de la entidad emisora del título, su reposición estará a cargo del Consejo Nacional de Universidades, la cual emitirá la normativa pertinente, según el artículo 10 de esta ley. El gobierno de Daniel Ortega destituyó a Luis Alvarado Ramírez y nombró a Arturo Yescas como representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos. Ortega le quitó este cargo a Luis Alvarado mediante un acuerdo presidencial publicado en la Gaceta este miércoles 27 de octubre. Alvarado es un diplomático sandinista que ha llevado el discurso oficial de Ortega y Murillo en foros políticos, donde ha pedido que cesen las sanciones a funcionarios leales al líder sandinista. Ahora Arturo Yescas, un periodista que trabajó en Canal 12, ocupará su lugar como representante ante la OEA. En el año 2019, Ortega premió al periodista y lo ascendió al rango de ministro consejero de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA. Además, Yescas se desempeñaba desde el 2011 como diplomático en Washington, Estados Unidos. La Cancillería de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya tiene una agenda de viajes y una lista larga de los países que estará visitando en el próximo año. El monto que se destinó fue de más de 5 millones de Córdobas en boletos aéreos, para visitar en su mayoría a naciones que son aliadas del gobierno de Daniel Ortega. El documento oficial que se firmó el pasado 20 de octubre, se solicitó la contratación de servicios de boletos aéreos internacionales por un periodo de 12 meses que inicia a partir del 5 de diciembre de 2021, por más de 5 millones de Córdobas. Los documentos oficiales no revelan los funcionarios que van a viajar al exterior, pero resaltan un listado de los países que estarán visitando. Dennis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores, es uno de los funcionarios que viaja con rango de ministros en compañía de los hijos de la pareja presidencial, hacia países que son gobernados por izquierdistas en busca de supuestos enlaces de amistad y ser aliados comerciales. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas nuestras plataformas digitales o en nicaraguainvestiga.com.